En esta diapositiva lo que nos interesa señalar es tres categorías del riesgo de presentar desenlaces fatales, de acuerdo a la edad solamente, independientemente de que las personas en distintas edades pueden también tener enfermedades crónicas. Y ojo, cuando alguien tiene más de un elemento de riesgo, por ejemplo la edad y además hipertensión y además diabetes y además fuma y además todo lo demás, va aumentando el riesgo. Entonces, ¿por qué digo esto? Para recordarles a todas y todos quienes nos escuchan que hay que cuidar de manera muy especial a las personas que tienen los factores de riesgo, sólo por la edad o sólo por las enfermedades, pero si se juntan con mayor razón tienen mayor riesgo de complicaciones y de desenlaces fatales. Habíamos dicho con gusto que no teníamos una sola persona que hubiera perdido la vida y que tuviera menos de 25 años, ya tenemos desafortunadamente una persona y muy tristemente fue una niña. Síndrome de Down es una alteración cromosómica que se presenta con cierta frecuencia en el país y que causa algunos trastornos, incluida la inmunosupresión. Se disminuye la eficiencia del sistema inmune y las personas que tienen síndrome de Down tienen mayor susceptibilidad a las infecciones. Pero además en el caso de esta niña que muy lamentablemente perdió la vida, tenía una cardiopatía congénita, entonces tenía dos elementos de riesgo que la hicieron propensa a complicarse. ¡Gracias!